El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que el fuerte de San Juan de Uluá y el municipio de Yanga, ambos en el estado de Veracruz, fueron proclamados sitios de memoria de la esclavitud y de las poblaciones africanas y afrodescendientes. Con motivo de la declaratoria se develaron placas conmemorativas en una ceremonia en la que se contó con una representación de la UNESCO. La vida toda de México nos explicaría sin el aporte de la sensibilidad, el color, el sabor y el gusto de las poblaciones afrodescendientes. El INAH también informó que en Yanga se develó la escultura del personaje con el mismo nombre, quien luchó por la libertad y fundó en 1631 la población de San Lorenzo Cerradero o de los negros, como en aquella época fue nombrada dicha comunidad, Notimex.